Felicidades mi pollito, déjale sacudo las alas mis pollos, muchas felicidades mi pollito, con la bendiga. Los padres de Germán Sánchez están disfrutando el mejor momento de la vida de su hijo, ya que hicieron grandes sacrificios para estar con él. Los mexicanos Germán Sánchez e Iván García se lanzaron por todo o nada. Antes de la competencia, los habían tachado como locos los demás competidores, por poner en su rutina el clavado con más de cuatro grados de dificultad. Tercera oportunidad, cuatro giros y media vueltas hacia adentro, la ejecución de más alto grado de dificultad de todos los saltos que se hicieron en la fosa del Centro Olímpico en los sincronizados varonil de plataforma a 10 metros. Ahora han conseguido la primera precia olímpica para México, la cual presumieron ante todos los medios y celebraron con su familia. Se han convertido en los héroes número 56 en la historia del país en este tipo de justas, la décima que se consigue en la disciplina de clavados, una que será recordada con la ejecución de más de cuatro grados en un escenario olímpico. Germán e Iván, nuevos inmortales del deporte mexicano.